La Alcaldía de San Pedro Sula dijo presente a la campaña impulsada por Diario La Prensa denominada Abre tu corazón, ayúdale a cumplir su sueño, por la que se busca de útiles escolares a alumnos de escasos recursos. El alcalde sanpedrano Armando Calidonio hizo la entrega del donativo a la directora ejecutiva de Diario La Prensa, María Antonia de Fuentes, la cual consiste en mil kits escolares, contribuyendo así a fortalecer la educación de los pequeños estudiantes. Nosotros como Municipalidad de San Pedro Sula damos nuestro aporte humilde, nuestro granito de arena para esa gran iniciativa y también invitamos a todos para que puedan participar en esta gran campaña por la educación de San Pedro Sula. La Alcaldía sanpedrana también realiza su aporte en la educación con la mejora en la infraestructura de centros educativos. Nosotros participamos activamente en los temas de educación con la infraestructura de educación que corresponde a las escuelas. Hemos realizado muros, hemos remodelado escuelas, cambiado techos, mejorado las guarderías infantiles municipales, también en el merendón nos hemos proyectado bastante en los diferentes distritos de San Pedro Sula. Vamos paso a paso como una colaboración con el gobierno central para poder unir esfuerzos y asegurarnos que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan cada día las mejores instalaciones posibles para mejorar la calidad de la educación. La campaña de la prensa que se realiza desde el 2011 ha permitido beneficiar a miles de niños de escasos recursos de escuelas públicas de San Pedro Sula y de otras ciudades del país, gracias al apoyo de empresas, instituciones y ciudadanos ejemplares que se suman para ayudar a muchas familias hondureñas.